Baby Yo-Yo Baby Yo-Yo Baby Yo-Yo ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Rosa! 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 ¡Azul! BABY YOYO Rojo Amarillo Verde Azul Baby Yoyo Rojo Rojo Amarillo Amarillo Verde 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 Azul 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 Amarillo 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 Rojo 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 Amarillo 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 ¡Verde! ¡Melón! ¡Morado! ¡Uvas! ¡Guau! Baby Yo-Yo ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Morado! ¡Negro! Baby Yo-Yo ¡Drojo! Rojo Amarillo ¡Azul! ¡Rosa! ¡Morado! ¡Baby Yo-Yo! Rojo Fresa Rojo Amarillo Plátano Amarillo Verde Melón Verde Azul Arándano Azul Morado Uvas Uvas Arcoiris Arcoiris Rojo Rojo Naranja Arcoiris Arcoiris Verde Arcoiris 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 Azul Arcoiris 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 Morado Arcoiris 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 Rojo ¡Rojo! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! Verde Azul Azul Baby Yo-Yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Baby Yo-Yo Naranja Triángulo Amarillo Amarillo Corazón 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 Verde Cuarón 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 Un Guarón Cerro Un Un ¡Azul! ¡Estrella! ¡Baby Yo-Yo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Manzana! ¡Naranja! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Puera! 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 ¡Plátano! Verde Melón Azul Arándano Morado Uvas Baby Yo-Yo Rojo Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Círculo Corazón Triángulo Cuadrado Estrella Baby Yo-Yo Verde Verde Azul Azul Amarillo Amarillo Rojo Rojo Amarillo Amarillo Ponte el pijama Es hora de dormir No, 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 no Me lo quiero poner El bebé Coco Se pone su pijama Sí, sí, sí Ya me pongo el pijama Ya es hora de dormir Ponte el pijama Sí, sí, sí Ya me he puesto el pijama Mi pequeño Ya te tienes que acostar No, 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 no No, no, no me quiero acostar Intenta dormir Y descansar No, no, no No me quiero acostar Entonces le daré Un besito al león No, no, no Un besito quiero yo Que tengas dulces sueños campeón Buenas noches mi bebé Buenas noches mi bebé Baby YoYo Baby YoYo Y Rojo Naranjo. Amarillo Verde Azul Morado Marrón Negro Baby yo-yo Rojo Fresa Naranja Naranja Morado Uvas Amarillo Amarillo Plátano Verde 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 Naranja Naranja Amarillo Amarillo Verde 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 Melón Morado Morado Uvas Verde Uvas Uvas BABY YO-YO Rojo ¡Rojo! ¿Dante número? ¿Dante número? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Verde! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Azul! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Baby Yo-Yo ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bray! ¡Ajá! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! 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 ¡Oh oh! ¡Rosa! ¡Azul! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Azul! 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 ¡Morado! ¡Negro! ¡Azul! 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 ¡Rojo! ¡Azul! 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 ¡ です ejemplo! ¡Gual! ¡Azul! ¡Azul! Baby yo-yo 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 Baby yo-yo-yo-yo Baby yo-yo Baby yo-yo-yo Baby yo-yo Baby yo-yo-yo-yo-yo Baby yo-yo-yo Baby yo-yo-yo-yo-yo Baby yo-yo-yo-yo-yo-yo Baby yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Baby yo-yo-cio-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-o-yardil